¿Qué onda demonio? Demoníaco No, pues ya empezó Ya empezó el torneo en mate Ya, ahorita ya estamos en vivo Me tardé un poquito Porque un amigo mío Reseteó el internet Y no tenía que resetearlo Apenas ahí él llamé a la compañía Para hoy tenerlo bueno, pero lo reseteó El imbécil de mi amigo Y ahora el internet anda mal otra vez Pero no, ya estamos en vivo Y sigue en el canal de InMates Ya estoy, solo estoy esperando Que se unan la gente Que pongan su nombre Y que le vayan dando like al en vivo Como siempre lo hacemos Eric, ¿la tarjeta ya está asegurada? ¿O todavía no? No me ha respondido Bueno, ya está La tarjeta es segura Aunque la tenga o no la tenga esa persona Si no, nosotros la ponemos Que no la tenga el imate ese Si la tiene el imate Pues sí Si no, pues Nosotros vamos por ella Hoy en la noche Y no hay problema De que se da, se va Esto no es ningún problema Ya lo saben todos los que han ganado Dímelo, ¿cómo es el torneo? Hola, soy Arango Hola Santiago Hola Ángel Número 1 Papá, buena Ángel ¿Cómo está mi brother? Gracias por siempre Ese Ángel Ese Ángel siempre es casi el primero De los que llega aquí De veras Que ese Ángel sí me admira Sin mentirte Casi siempre es de las primeritas personas Que entra a los en vivo Bueno, el torneo de hoy Consiste en que tienes que ganar Dos partidas Con un mínimo de 5 kills Este Y te vale disparar De donde quieras Desde hasta del cielo Si andas lagueado De abajo de la El carro también Se vale de todo El que la gane Se va a llevar El que gane dos partidas Se va a llevar 25 dólares A su casita Lo que ya saben Nomás van entrando Vayan poniendo su nombre Y vayan dándole like Obviamente Tienen que estar suscritos 25 dólares Wow Sí, 25 dólares El precio es el premio de hora 25 dolaritos Compártanlo en Facebook Compártanlo en sus redes sociales Tráiganse a sus amigos Aquí todos son bienvenidos Se vale disparar del carro Brother Sí, este día Sí se vale disparar de todo Este día no hay reglas Cero reglas Nos sentimos rebeldes El día de hoy Si se me corta el en vivo Ya saben Estés en pendientes Al canal de Ignate Que voy a hacer otro Porque como les comenté El internet Me lo reiniciaron Y no tenía que reiniciarlo Pero pues No hay problema Aquí estamos Cualquier cosa Que se me corte el internet Este Estés en pendientes Y van al nuevo en vivo Que voy a hacer Por ahí me estaban preguntando Algunos amigos Déjenme voy a responder Algunos amigos Que no Pude responderle Dice el hit borracial Listos Activos Dice el chimichanga Uy Chimichanga me acordó De la De los dos suscriptores Miguel ¿Te acordás? Sí, sí, sí Cuando tuvimos más personas Había anunciadas Aquellos De los suscriptores De los suscriptores ¿Son los mismos todavía Los lugares, Erick? Los mismos El mensaje que te mandé Lo mismo Lo mismo Vayan invitando A sus amigos Para que se unan Sí, vayan invitando A sus amigos Compártanlo en Facebook Ya saben Desde que van entrando Tienen que ser suscritos Obviamente para participar Le dan like Al en vivo Y comentan su nombre Los que quieran participar Los que no pongan nombre Ni nada Y no le den like No van a ser contados Aunque la gane Si no hiciste Los requisitos Que pedimos No van a contar Dice Ángel Lo quise compartir Pero no sé cómo Si no puedes O no se puede Ángel No, 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 no ¿Cómo que no? Ángel Ahorita te enseño Mi amor Mira Agarra tu celular Ay, es que Ay, es que esta cámara Que tengo bien chafa A ver cuándo me A ver cuándo me dona Uno, algún suscriptor Pero bueno Vas a YouTube Vas a YouTube A ver, así de lado Se mira No Ahí hay un botón Que dice Compartir Ahí le pones Y luego le pones Copiar No sé, mira Pero copiar Copias el link Y ya luego te vas Y luego te vas A tus redes sociales Al Facebook Y ahí haces Ahí te vas Y lo En tu perfil O en las páginas Que tengas Ahí nomás Haces un post Y listo El Eswin dice Listo Dice Hitboy Eswin Vamos Mi amigo Mi viejo amigo Eswin Que ya no me habla Juan No, pero Richie Ahora nadie Se va a bajar Del auto No importa Va a ser más difícil Para algunos También ganar No crean O sea Aunque no se bajen Del auto Y ahí van a salir Los car campers Los que siempre han deseado Pero es parte Es parte del juego Amigos Y hay que aceptarlo Para que vamos a darnos mentiras Todo lo hemos hecho Hay que hacernos los santos Pues sí Todo lo hemos hecho Todos han campeado O sea Grisales Aquí está Flecha Mauro Reglas Es de Twister Metal Dice Daniel Jackson Reglas Ok Las reglas amigos Tienes que ganar Dos partidas Tienes que ganar Dos partidas Con un mínimo De cinco kills Se vale matar De donde se te pegue La regalada gana Puedes campear Con que al final Me tengas cinco kills Y obviamente Que no puedes hacer equipo Con otra persona Porque te vamos a reportar Y te vamos a sacar Del torneo Si haces equipo Eso es lo único Que no toleramos La trampa La trampa no la toleramos Las malas jugadas No las toleramos En el canal De los inmates Amigos Ariel Estrada Se suscribió A nuestro canal Muchas gracias Chava Morales También Muchísimas gracias Bienvenido A nuestro canal Listo Uh Perea Perea va a estar Participando Perfecto Perfecto Amigos Ya saben Si se me llega a cortar Si se me llega a cortar El en vivo Estés en pendientes Al canal de inmates Y se pasan rapidito Al otro en vivo O sea No pierdan su tiempo Brother Arango Listo El dragón Listo Recuerden Los que van a participar Estamos esperando Ahorita Vamos a esperar Que horas son Las 6.21 Perdón que yo llegue tarde Vamos a esperar Hasta las 6.30 6.30 9 minutos Vamos a esperar Que se meta más gente Que se meta más gente Y ahorita empezamos Muchos ya entenderon Las reglas Grisales GG No entiendo No entiendo un carajo GG Ok Déjate explico Lentamente Y claramente Que hay que hacer GG Que hay que hacer Mira Yo voy a apretar Triángulo Y me voy a poner Ahí en solo Ahí en solo Me voy a poner Cuando yo voy a contar Yo voy a contar Hasta 5 Cuando yo diga 1 La mandas tu Y cuando yo diga 5 la voy a mandar Yo con los que estamos En el audio Ahora que vas a hacer Para ganar Cuando caigas Ahí en la partida Tienes que agarrar Un mínimo Un mínimo De 5 kills 5 kills Para Y luego Ganar la partida Si tu agarras Un mínimo De 5 kills Y ganas la partida Vas a tener Una ganada Ahora Si quieres Ganar el torneo Tienes que ganar Otra más Igual Con un mínimo De 5 kills Y o sea Obviamente Ganar otra partida ¿Me entiendes? Cuando tu Hayas ganado Dos partidas Con un mínimo De 5 kills Ya ganaste Los 25 dólares La tarjetita Ahora Dime si me entendiste O si hay algo Que me falte Normalmente Nosotros hacemos Reglas O sea Normalmente Hemos estado Haciendo reglas Todas las reglas En todas las reglas Que hemos hecho Hemos hecho De pura escopeta Hemos hecho De que no se valga Disparar del carro Casi en todos los torneos Esta vez Nos sentimos Niños rebeldes Y esta vez Vamos a disparar Donde se nos antoje La gana Y si hay otro jugador Que también gane Pues o sea Nosotros vamos Yo tengo acá Mira brother Espérame Tengo acá Una libreta Que se la robé A un niño de Kinder Mira Tengo esta libreta Yo aquí anoto Los ganadores Y yo voy viendo Cuáles El primero que llega A las dos partidas ganadas Él se ganó Él se ganó la tarjeta Él se ganó la tarjeta Mi brother Hay empate O gana el que más mate No, no, no No van a ser seguidas GG O sea Haz de cuenta Por ejemplo Mira Te voy a decir un ejemplo Si ganas tú una Y luego la segunda La gana Chucky Y la tercera La gana Ángel Los tres van a llevar Una ganada El primero de ustedes tres Que agarre otra ganada Va a ganar Pero si en vez de que Ustedes tres agarre otra ganada Hitboy Juan Agarra otra ganada El primero de ustedes cuatro ¿Me entiendes? O sea Es el primero que agarre dos ganadas No importa No importa cómo sea El primero que agarre dos ganadas Voy a contestar unos mensajes Que me están texteando unos amigos Para que quieren participar Que se vengan de una Y le contesto a mi novia también Que me está diciendo Qué pasó aquí Dejen el segundo A mi ex novia Y vayan invitando a sus amigos Si pueden Porque Inviten, inviten Un poco tarde Falta el Edrupy O los Dracar Esperame Ahorita los voy a invitar a todos Faltan los Legends Faltan los Legends Sí Faltan un montón Hombre Faltan un montón De personas Falta el Vikingo Robot Que tampoco lo he visto Y siempre está acá Me avisas para estar listo Sí, sí, sí Estamos esperando un poquito Que se una más gente Estamos esperando que se una más gente Y luego empezamos esto Ahora GG Ya sé que ya estás suscrito al canal Tienes que darle like Al en vivo Mi brother Ese es un requerimiento Es un requerimiento Para participar Tienen que darle like Al en vivo Mis amigos Por favor Es todo lo que les pedimos Nosotros ponemos la tarjetita Y nosotros hacemos el torneo Ustedes solo denos like Y estén pendientes aquí Del en vivo No lo cierren Quédense viéndolo Faltan muchos Como a qué hora empezamos La primera partida Ahorita que se una más gente Que se una más gente Porque vos sabes Que se une un montón de gente Y falta bastante gente A las 35 O 30 Por ahí Ahí vamos a ver cuántos hay en 30 Cuando estemos a las 30 Vamos a ver cuántos hay Y si hay poquitos La voy a mandar con los que hayan Y ya luego se va a empezar A unir más gente Como siempre Si porque faltan muchísimo Te recuerden amigos Los imates vamos a andar ahí Matando Pero ningún imate este día Ningún imate va a participar Ningún imate va a participar este día Solo vamos a andar matando Si los imates llegan al final No la pueden ganar imates Ya saben No la pueden ganar Se van y se suicidan No podemos participar en este amigos Porque la vez pasada Participó el Joan Y se la ganó Dos seguidas Y se acabó el torneo Todos quedaron con ganas de jugar Recuerden Nadie puede hacer equipo Pueden jugar juntos Que diga Pueden estar juntos En la party Pero no se vale hacer equipo Nada de hacer equipo Amigos Por favor Luis Alberto Lo voy a ganar Espero que si Vamos a ver si es cierto Hay muchos buenos jugadores Que quieren ganar Y a ver que pasa Activo Chimmy dice Disparad del carro Chucky Daniel Jackson Les sale Me avisa para estar listo Si 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 yo les aviso De Power Noctis listo Perfecto Power Noctis Tráete al Al Sdrupi Mi brother No lo miro Tráete a todos los Powers Hombre Recuerden Denle like Al en vivo Amigos Denle like Que eso es un requerimiento Por favor Amigos Es un requerimiento Vamos dándole like Y déjenme Lo comparto En las redes sociales Ya casi voy a empezar Ya casi voy a empezar Voy a esperar Que se una más gente Y vuelvo a decir Las reglas Para el que no las entendió Y luego empezamos Vamos Legend Chucky Listo Legend Chucky Tráete a todos Los Legends Donde están Donde está El El Brian Code Pablo Perfecto Ya llegaron Ya están llegando Los otros Brothers Denny Code Pablo No es que ya se está uniendo La gente Ya se está uniendo Ahorita 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 empezamos Recuérdense amigos Tienen que darle like Al en vivo Tienen que darle like Al en vivo Amigos Si se me llega A cortar Si se me llega A cortar El en vivo Recuérdense Estén Estén Busos Estén listos Para el otro En vivo Que voy a hacer Siempre Si se me llega A cortar Ya saben Vamos a esperar Un poquitito Más Un poquitito Más Y vamos a empezar Esto Nos falta Un montón De personas Que siempre Participan Y por eso No los quiero Dejar afuera Porque Ellos me apoyan A mi Entonces les estoy Dando tiempo Para que se unan Yo empecé Un poquito tarde En directo Y tal vez Algunos pensaron Que no íbamos A ver No iba a haber Torneo Pero es que Los kills Nosotros no sabemos No los controlamos Porque no podemos Ver cuántos kills Se agarraron En verdad Que dice En las fotos Cualquiera puede mentir Dice Que debería ser El que agarre Más kills Pero nosotros No podemos ver Como en verdad Cuántos kills Se agarraron Nos vamos a Confundir todo Mi brother Porque ya hemos Tratado de hacer Cosas así Sobre kills Pero luego La gente Puede mandarnos Una foto De otro día Con la misma ropa O algo así No queremos Que nadie haga trampa Por eso nosotros A las ganadas Es lo que más Le damos Para no estar Haciendo números Contando Que este tiene Estos puntos Que este tiene Estos Y estar recibiendo Fotos Mientras estamos En el directo Es bien difícil Por eso Nosotros lo hacemos A las ganadas Siempre Vikingo Robot Presente Ya llegó Vikingo Robot Buena Vikingo Gracias por estar aquí Dale like Eso vamos Ya le dio like Es todo mi brother Este ya saben Los que ya Los que ya han participado Tienen que darle like Tienen que estar suscritos Al canal Obviamente Este Tener tu nombre Colocar tu nombre Acá En los comentarios Mis amigos Esos likes Esos likes Vamos Que suban esos likes Amigos Es todo lo que le pedimos La tarjeta de hoy Les recuerdo Que es una tarjeta De 25 dólares Así que el que se la Es americana Como siempre ha sido americana El que se la gane Se va a llevar una de 25 Y se va a poder comprar Bastantes cositas Eric ¿Sabes a quién textiale? ¿A quién? Al Gugu Gugu me dijo Que iba a participar Oh dale Ahorita lo único Textiale a Gugu ¿Quién más? Ah y al Guante Ted Recordate Dale Gris Dale Gris Tienes Te voy a dar 5 minutos Gris 5 minutos tienes Brother Por si puedes En 5 minutos Ya la voy a empezar Porque ya hay más gente Y no quiero que se me aburran Tampoco 5 minutos Vamos a esperar Un poquito más Amigos Recuérdense Dándole like al en vivo Comentando su nombre Y esto ya va a empezar Ya casi Ya casi empezamos esto Mis amigos Ya casi empezamos Ya casi empezamos Disculpen la tardanza Es que hoy empezamos En 5 En 5 En 5 Hoy empezamos Un poquito más tarde Eswin Osvaldo Se suscribió Muchas gracias Por suscribirte al canal Bienvenido Espero te la pases bien Recuerden amigos Acá no pueden Haber gente Este Siempre Hay que tratar Tratar de tratarnos Con respeto Y así se llevan Pues ese no es mi problema Llévense ahí Díganse lo que quieran Pero Tratemos de llevarnos bien Acá para que el torneo Todos estemos concentrados Y puedan ganar Que puedan ganar uno de ustedes Acá todos son bienvenidos Con tan solo que tengan Cierto respeto Hacia los demás Y hacia los inmates Obviamente Al canal Pero de acá Pero de acá De ahí lo demás Todos son bienvenidos Mientras no le estén Faltando respeto A nadie Muchas gracias Por apoyar Y por siempre estar pendiente Del canal Amigos Muchísimas gracias Ya casi empezamos Ya casi Tres minutos Neco Llamé uno Perfecto Mi amor Unte bebé Podría ser Que gane El que se lleve Más De los últimos Dice Gu Que no puede jugar Porque eliminó El juego Amigo Está bien Desfile Entonces Otro Yodá Chucky RD Miguel Los torneos Que no se van tirando Del carro Se dan mejores Que se den batallas De hombre Como afuera Si es que mira Chucky Normalmente Siempre hacemos Lo mismo Chucky Siempre hemos estado Que no se valga Del carro Pero esta vez Algunas personas Que no voy a decir Sus nombres Me pidieron Que se valga Disparar del carro No digo sus nombres Para que no digan No fue una persona No fue una Así que no piensen Que fue una Me dijeron Más de 10 personas Hey Miguel Que se valgan Todas las reglas Más de 10 Estoy diciendo Aquí está mi hermanito Wanted Pets Hola Wanted Pets Entonces Me dijeron Que se valga Todas las reglas Olma Julián Gugu perdió Torneo de Brasil Está enojado Ay No yo también estaría Aquí está Piri 666 Que hubo dioses Que hubo Piri Les va a hacer Como Si Si puede disparar Adentro del carro Si puede Si Si se puede Disparar Amigos Recuerden Los que se van Uniendo Tienen que darle Like Tienen que estar Suscritos al canal Para participar Por favor Tienen que dar Like al en vivo Amigos Y colocar su nombre Acá para saber Que estás participando Hay torneo Que obviamente Mi brother La tarjeta de hoy Es de 25 dólares Cuenta americana Cuenta americana Cuenta americana En cuanto En cuanto Empezamos Dos minutos Dos minutitos Dos minutitos Sí Sí Ok Premio 25 dólares Cuenta americana Para Va a ser Este Tarjeta americana Solo tienen que ganar Dos partiditas Papá Dos partiditas Se vale disparar De donde se les dé la gana Y yo por eso Lo quería hacer Esta tarjeta Ahora Déjenme Déjenme Esto es bien Importantísimo Amigos La tarjeta Porque es de 25 dólares Porque Déjenme lo saco De la duda De 25 dólares Porque el sábado pasado O domingo pasado Que hicimos el torneo Me estuvieron dando Me estuvieron dando Unos dislikes Y yo les dije A mis amigos Aquí A todos ustedes A los suscriptores Dije Ey amigos Súbanme Estábamos como En 30 por ahí Y yo les dije Súbanme esos likes Y para que esos dislikes Queden abajo Y de volada Empezaron a subir Como a 50 Llegamos Como a 50 Y eso Eso Me tocó Mi corazoncito Eso tocó Mi corazoncito Mis amigos Y yo Por eso dije Y yo les dije Ese día Les prometo Que el otro Domingo El otro torneo La tarjeta Va a ser de más dinero Y aquí estamos Cumpliendo la palabra De un hombre Papá De los Y no solo Que vayan diciendo Que color Quieren ir vestidos Que color Vamos Que color quieren El día de hoy amigos Que color Cometen Tiene que ganar Dos partidas Si tiene que ganar Dos partidas Aguante Dos partidas Se vale disparar Del carro Se vale espaldear Se vale acostarte A disparar Agachado Parado Saltando Como quieras Si estas lagueado Si eres uno de los Que tienen fama De que siempre Andas lagueado Métete Que también se vale Brother Métanse todos Métanse las casas Métanse los tubos Esos que pueden hacer Esa cosa Que se meten Métanse donde quieran El glitch Hagan el glitch Hagan lo que quieran Con que ganen Con 5 kills A mi no me interesa Lo demás Dos partidas Tienen que ganar Dos No tienen que ser seguidas Obviamente La primera persona Que gane dos partidas Se lleva la tarjetita Amigos Recuérdense Si se me llega A cortar el directo Por favor Se van al canal De los inmates Y nomás le están Haciendo así Para bajito Miren Le están haciendo así Así Hasta que salga el nuevo Hasta que salga el nuevo En vivo Y se meten de una Si se me llega a cortar Y estamos en partida Este Ustedes sigan la partida Porque los demás inmates Se van a quedar viendo El resto de mi equipo Se va a quedar viendo A ver quién la gana Y ellos me van a decir Miguel la ganó Él Y a nomás A nomás ganas la partida Amigos Me mandas el screenshot Le tomas Así nomás Con el botón este Que dice chair Le presionan Lo dejas apretado Y se te va a tomar Un screenshot Entonces Nomás ya saben Le dejan presionado El botón Y se le va a tomar Y me mandan la captura De una Por favor No pueden tardarse mucho Con esa captura Dijeron Amarillo y negro Están diciendo Más que todo ¿Cuál color dijeron más? Amarillo o negro? Solo dos personas Miren que pusieron Amarillo y negro El Rus Mariño Y el Chucky Dijo negro Todos dijeron más negro Ah no Mira Amarillo Negro Amarillo Amarillo Y luego Amarillo Otro amarillo Negro 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 No Chucky Es el que estaba de repetir No Chucky No empieces con dramba Chucky El Chucky estaba de poner negro Y yo por su vez Leer negro Grisales GG Bueno hoy si Ya te hicimos tiempo Gris Ya se nos unieron más personas Ahora si Vamos a darle mis amigos Que color Negro verdad O amarillo 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 de una Los que tienen ropa amarilla Los que no puedan No hay problema Solo los que puedan Si no tienes amarillo No te preocupes Vístete un color Que tú quieras De random De lo que quieras Pero Los que quieran Y puedan por favor Amarillo Para distinguirlo Los que no tengan miedo De decirse de amarillo Claro Claro Vamos a ver Quien es el que tiene El huevito Vamos a ver Quienes tienen Los huevitos Bien colocadito Amarillo Bueno de amarillo Amigo Todos listos Todos listos Bueno listo Miguel Ya solo me estoy Vistiendo de amarillo Bueno y si ya estoy listo Mis amigos Ok amigos Recuérdense Dejen antes de que Empecemos esto Tienen que ganar La partida Con 5 Un mínimo De 5 muertes La primera persona Que llega a ganar Dos partidas La primera persona Que llega a ganar Dos partidas Se vale disparar De cualquier lugar Desde adentro del carro De donde sea De donde sea Esas son las reglas O sea No hay reglas Más que todo Hagan de cuenta Que están jugando regular Y que se vale disparar Adentro del carro Cuando yo Ahora Voy a presionar Triángulo Cuando yo diga 1 La mandan ustedes Cuando yo diga 5 La voy a mandar yo Ok listos Vamos 1 2 3 4 5 Mándenla Los de mi audio Mándenla Mándenla Listo 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 Dicen Neko Neko Jan Dice listo Y leí un comentario Neko Jan Que dijo Quería hacer trampa Pero ya no Ok No 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 Recuerden El que haga trampa Mis amigos Descalificado del torneo Y no va a ser Bienvenido al canal Esos Usamos para que esto salga bien Y que todos tengan una noche divertida Y que todos estén tranquilos Que digan Ese torneo me gustó Eso es lo que queremos nosotros Y para que alguien venga A arruinar eso Y que diga No yo voy a unir con este No 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 Eso si no lo vamos a permitir De absolutamente nadie Entonces esa es la única regla Ya se la saben Los que no le han dado like al en vivo Denle like Comenten su nombre Que eso es un requerimiento Recuerden Eso es un requerimiento De los inmates Bueno Vamos donde están todos pues Cotorra Miguel Dice Luis Alberto Gracias Gracias mi amor Inmate 01 Cotorra Gracias baby ¿Qué significa Cotorra? Un perico que habla mucho Oh Y te aseguro que si no hablaras Dijera Tienes que hablar más No pero es que mira Estoy hablando y repite y repite las reglas Porque Me están preguntando Mis amigos Tengo que repetir las reglas Como 100 veces Para que nadie se le pase Aquí andamos mira Ángel León Ay mi no Ay aquí está mi bebé Linda Así me gusta Eso quería yo Una mujer que me apoye En lo que sea Aquí ande Mira aquí anda Mira Ay bebé Cita Bueno Vamos a darle mis amigos Suerte para todos Chimichanga Olmausulian Gracias por estar aquí Chucky Lobo Feroz Killer by Luis Arango Noctis Dracarys Denys Fear Soul Society Flecha Uy papá Esto se va a poner Pero buenísimo Solo los jugadores Que tengo aquí Mira Solo con esto Ya tengo Para que se hagan Una buena guerra Si hombre Guantete Olmas Gugu Olmas Julián Ande aquí Anda Gugu No Olmas Julián Ande aquí Creo que Gugu Mira Gugu está instalando el juego De vuelta Deja de hablar Boludo Dice Perea Chey ¿Quién te cree Chey? Deja de hablar Un poco Ay mira Que me puso La Neko Dice Así ni me lo haces En la cama Bailando Dice Ay bebé No me tientes No me tientes Neko No me conoces Una suerte a todos Dice Wanted Pet Vamos a ver Suerte Suerte a todos Creo que De los que yo creo Que van a ganar Está Wanted Pet Piri 666 O Un hitbox Cualquiera de un hitbox O Imate 01 Miguel Son mentiras Los Imates No estamos participando Bueno Vamos a darle No estamos participando Miguel No O sea A ganar No Obviamente Que a ganar No Eric Recordate Lo que pasó El pasado No No Nosotros Vamos a andar Matando Y jugando Pero al final Nos vamos a suicidar Pero no podemos Ganar la partida Y yo practicando Todo el día En el torneo De IAC No 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 Nosotros No podemos Ganar Que gracia va a tener Que los torneos Se los estén ganando Los Imates Si es que ganáramos No Todos van a Decir No Para que Para ir ahí Si se lo ganan Ellos mismos I Am killed by Luis Robert Se lleva a Los Megis León Robert Buena Robert ¡Buenos! 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 Sobre y guante se lleva otro ley esto se está poniendo bueno recuérdense amigos claro claro pueden matar pueden matar todos los que les dé la gana pero yo por mí les voy a dar un consejito que que lleguen al final me entiendes al final es donde agarra tus cinco kills y llega al final brother porque si no acá te vas a morir hay bastante asesinos ahorita mis brothers esto ahorita está lleno esto está lleno de asesinos esto en serio ahorita eric puro killer tenemos aquí adentro de esta y esto que no están todos faltan muchos si faltan varios faltan varios que tenemos ahorita no hay mucha competencia solo con eso si normalmente somos más y anda aprendido también le he dicho que se lleva como tres si ahí lo mire que andaba en la mañana dándole al pobre como se llama se lo llevaron vaya les dije es lo que les estoy diciendo y tienen la mayoría de los leyes que son muy agresivos con bien agresivo al gris le sale se lo lleva noctis también la guerra no te sueltan hasta matarte los leyes estos leyes son con todo me gusta me gustan las peleas con ellos a mí ya me mataron todo todo pero escuchar cómo hablas dijo mi amor lo siento bebé si te hubiera protegido si hubiera estado ahí qué pasó eso si marches bien o qué dice don tanato don tanato mi brother cómo estamos siempre apoyándonos don tanato no es la que participe participa claro que participe don tanato lo necesitamos aquí damos su competencia hace falta aquí ahorita ver al don tanato vamos a matar andan con todo en un segundo se suben y se se bajan y se suben en un segundo del carro estos vatos andan pero con ganas de ganarse esa tarjetita y de matar a todo mundo necesito mis lentes ya no miro estoy cenando y ya entro a dar chumbimba de una papá piri 666 y va a venir a matar y va a venir a matar y va a venir a matar con el postre aquí en este uno ese va a hacer su postre se va a llevar a todos los inmates uuuu Dracarys Dennis a Mister Colombia mira de uno ya me habia subido al carro según mas de 0 a 1 novato por andar al canto del carro nooo osea hacer de cuenta que me bajé a dispararle a darle a uno según yo y nomas me estaba subiendo al carro pum 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 para abajo di una buena tu bueno tu bueno a dentro del carro no me dejaron ni respirar esas balas de marauder y Camilogulo estas participando Eric? yo creo que si no usted Camilogulo si estas participando y estas viendo el en vivo ahi me mandas pones tu nombre aca en el en vivo por favor le das like tambien al en vivo porque no estamos seguros si esta participando si si no estoy seguro si si o no con un nombre de nuevo no lo tienes que hacer ya lo haces cuando puedas josemxdeva angelforever21 ii que fue eso? pii wey yo estaba texteando y solo piche pum y me volteo y ya se lo mataron al Camilo uy ese pii anda prendido si hombre si es el creo que es el mejor que aqui de de que tiene mas experiencia en solo si se nota tu estaría en solo si me entiendes 3 Maraud te viene en el momento si no no si 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 es Ese pire... ¡Ay! El pire está tocado. Uh, K-By-Doo se llevaba a Roder. Y también mira ahí que se llevaron a alguien, pero se compró su nombre. Creo que a José BMX se llevaron. Hijo, José sí está participando, él me texió apenas mire su mensaje. Juan, uh, Juan TPC a Hidbo es Luis. Se llevaron a Keyleth by Luis. Bueno, ahí sí ya, perdón que estaba respondiendo mensajitos. Pirisy 666 sigue listo. El botán se llevó a alguien, no puedo creer tu nombre. Pirisy 666 va a estar difícil que lo detengan, bo. Se llevó al Denis. Eric se lleva a Hidbo y Mathews. Pirisy 666 se llevó al Denis. Y Mathews 666 se llevó a Dylansward. Y Mathews 666 se llevó a Dylansward. O sea, que Carlos aquí anda acá. Yo pensé que Carlos no se había metido porque dijo, ya regresé. Yo dije... Yo no. Yo estoy viendo al Pirisy que anda jugando bien. Ah, pues dale, hombre. Recuerdense, amigos, se vale matar desde el carro también, se vale de todo. No hay reglas. O sea, eso queda... Es... Es tu decisión. Ya, si lo quiere hacer Lazlo y si no, no. Uy. ¡Pum! ¡Y Mathews! ¡Se lo llevo Pirisy! No. No, Eric... Andas mal con la escopeta y ya te miré. No andas bien hoy. No, pero también el tuve... Normalmente llegas y te los bajas de una Te mire tus movimientos, no disparas así Pero tú, pero aparte que Piri anda Ahorita anda Piri pero hirviendo Sí, Piri anda con todo también Piri anda al 100 Piri anda al 100 ahorita Y ahorita se va a recogundo Ya lo va a matar, lo vas a ver Mira No, que fue ese Julián Este Julián mira con la CNQ Bueno Juli Juli dijo para qué me voy a A enredar Dijo le doy con la CNQ y ya estuvo Para qué esforzarme dijo el Julián Buena Juli Mira Wanted Pet sigue vivo, se llevó a Hezboz Raciel Buena Wanted Legend se llevó, Legend se llevó a Depower Mayday Al Mayday, Mayday, Mayday Creo que Depower Mayday, no me acuerdo si fue Mayday o Q Que fue uno de los jugadores destacados del torneo pasado A enredar También salta Mayday forever Ten una A enredar a matar Lo llevó a Guar Pichis se lleva a Wanted Set No Pichis con un gran avanzo New subscriber Nuevo suscriptor Juan Real Ospina Juan Real Ospina Muchas gracias por la suscripción mi amigo Se te agradece Bienvenido al canal Espero que la pases de lo mejor con nosotros Mate Carlos Buena Julián Se vale del carro Se vale del carro Lo advertimos Se vale del carro Y si Julián gana se va a llevar la 25 Bueno tiene que ganar 2 Pero ya va a tener una Agregada No hay nada que decir porque se vale del carro Y estaba claro Uy de lejos Mira los movimientos Perdóname Si 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 Cuatro personas Queda Julián Queda Goat Pablo Si no me equivoco Queda Pichis Y uno más Que no se quien es el otro O si me equivoque Ya mataron a Pichis Pero creo que Pichis Está bien Y la cara y Pichis Tienen que tener cuidado De Pichis Va a ser Pichis Y otro que no se quien es el otro Y otro que no se quien es el otro Recuérdense Denle like al en vivo Mis amigos Gracias al nuevo suscriptor Juan Real Ospina Gracias por suscribirte al canal Espero te la pases de lo mejor Mil gracias por el apoyo Tenemos Torneo y mate Todos los fines de semana A veces la tarjetita es de 10 Esta vez le hicimos de a más Porque el El domingo pasado Los suscriptores No Ese día me conmovieron el corazón Me estaban dando dislikes Unos ahí No se quienes eran Y no me interesa Porque cada quien tiene su opinión Y puede expresar su opinión Son libres de opinión Pero yo les dije a los demás Les dije Que suban esos likes Que queden abajo esos dislikes Porque eran como 7 No me acuerdo Y yo estaba como en 30 Y subieron a 50 Y eso Me conmovió Y el día de hoy Por eso es día 25 Y el que se la gane Se la lleva Y de una Ahí la tenemos ya Ready Y ahorita falta Pichis Julián Y falta otro Que no se quien es el otro Creo que es un bueno El Creo que es un Un society El otro Vamos con la espaldeada Papi Ay papá Pichis Pichis contra Julián Pero se la puso difícil Julián ahorita A ver si no lo mata Con esa Ya sentía que se desaparecía Ya solo quedaba uno Ahí Le está disparando al cielo Julián No sé que tipo de táctica sea Pero sé que ha de ser Una táctica del Allmouse A ver si esa es la pelea De la noche Dos participantes Va a acabar esto Con escopeta O ametralleta ¿Qué es lo que va a pasar acá? Julián no va a ir a buscar Papá Julián no va a ir a buscar ¿Lo va a ir a buscar? Parece ¿Cómo que dices? Sí Pero me arrepiento Estoy a punto de ganarla Voy a que me mate O lo espero acá Y aseguro la ganada Está pensándolo Julián Mira está pensándolo ¿Qué hago? Dice ¿Qué hago? ¿Qué hiciera Gugu? Dice Julián ¿Qué hiciera Gugu en estos momentos? Ahí viene Ahí viene Pichilus No Le va a dar metralleta Míralo ¡Pum! ¡Se acabó! Bueno Julián Allmouse Julián Mi compa Apenas ayer O antier Estuvimos Pichilus Le doy A este peta Demo a el pichilus Julián No Julián Julián Bueno Almas Julián Felicidades Te la ganaste Pero como un Verdadero campeón Mi brother Buenísima Gigi Pone ahí un pandillero Ah no Es el inmate de Carlos Buena perro Dice Piri Ah es que se llevó a Piri También Buena Julián Buena Julián Así se hace brother Verdadero campeón De campeones Se la ganaste Pero perrona Buenísima Amigos Recuérdense Si se me corta El en vivo Por favor Estés en pendientes Ahí en el canal Se van Y le están así Haciendo así Miren Así Así con el dedito Así para bajito Así Ya saben como Muchos Así miren Con el dedito Así con el dedito Suavecito Para bajito Y ahí les va a aparecer El nuevo en vivo Y se meten Si se me corta Hasta ahorita Estamos bien Los likes Necesitamos que suban Hay 30 Ya vemos 34 personas Viendo Suban esos likes Amigos Lobito Don Lobo Ey Lobito Invítenlo a la paria Don Lobito Hombre Ahí se meó Y mate Mexican También ¿Cómo estamos Mexican? Listo Mexican Ya hay un ganador Brother Ya ya Julián lleva una ganada Le falta una Y ya se acabó Así que tienen que matar A Julián Ahorita ya casi Voy a contar Dice ¿Puedo participar? Claro que puedes participar Todavía se puede entrar Dice Mati Si puedes aún Se puede entrar Arriba Se puede invitar Al Lobo Ahí arriba En los comentarios Lean Ahí escribí las reglas Dice reglas En letras mayúsculas Comenten cuando estén listos Amigos ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? comenten cuando estén listos y comenten que color quieren vestir en esta partida